Al principio Chekhov escribía simplemente por razones económicas, pero su ambición artística fue creciendo al introducir innovaciones que influyeron poderosamente en la evolución del relato corto. Su originalidad consiste en el uso de la técnica del monólogo, adoptada más tarde por James Joyce y otros escritores del modernismo anglosajón. Hoy leemos seis cuentos cortos de este autor, uno de los mejores escritores de cuentos de todos los tiempos. En las descripciones se detalla el título y el orden de aparición, y ya damos comienzo con el primero de ellos, los veraneantes. Espero que sea de tu agrado. Los veraneantes Un cuento de Anton Chekhov En el andén del apeadero de un lugar veraniego se pasea una parejita de recién casados. En la estrecha amoroso el talle y ella se inclina ligeramente hacia él. Los dos se sienten felices. La luna los contempla desde las nubes y frunce el ceño. Seguramente los envidia en su inútil soledad. El aire, inmóvil, está impregnado de perfume de las lilas y los cerezos. Al otro lado de la vía se oye el chillido agudo de los grillos. —¡Qué hermoso, Sasha! ¡Qué hermoso! —repítela, joven. —Me parece un sueño. Fíjate qué hermoso y atrayente es aquel bosquecito. ¡Qué bellos estos enormes postes telegráficos! ¿No es verdad que animan el paisaje? Hablan de la gente, de la civilización. ¿Te gusta cuando el viento nos trae el sonido lejano de un tren en marcha? Sí, pero ¿qué manos tan calientes tienes? Estás nerviosa. ¿Qué hay para cenar? Okronska y pollo. Habrá bastante. De la ciudad he hecho traer sardinas en conserva. La luna hace una mueca y se esconde detrás de las nubes. La felicidad humena le recuerda su aislamiento y su lecho solitario detrás de los montes y valles. El tren llega. ¡Qué hermoso! —exclama Varia. A lo lejos aparecen tres ojos cendelleantes. El jefe de estación sale del andén. Por todos lados aparecen luces de señales. Miraremos cómo se marcha el tren y nos iremos a casa —dice Sasha bostezando. ¡Qué dichosos somos, Varia! Es verdad, parece un sueño. El monstruo negro se acerca al andén y se detiene. Por las ventanas alumbradas se ven hombros, sombreros, camisas dormidas. ¡Hola, hola! —dice desde un vagón. Varia, con su marido han salido a recibirlos. ¡Están aquí, Varia! ¡Varia! ¡Hola! Dos niñas saltan del coche y se cuelgan de Varia. Detrás de ellas aparece una señora regordeta y un caballero largo y flaco. Luego dos colegiales cargados de maletas, después la institutriz y, por último, detrás de la institutriz la abuela. —¡Ya nos tienes aquí, querido! —dice el caballero estrechando la mano a Sasha. Ya sé que nos esperabas. Perdías la paciencia esperando al tío. Te enfadabas conmigo, seguramente. Colia, Cosia, Nina, FIFA, chiquillos. Abrazar al primo Sasha. Todos hemos venido, toda la familia. Y por unos tres o cuatro días. Sé que no te estorbamos. Solo te ruego que no gastes cumplidos. Viendo al tío con su familia, el matrimonio se queda aterrorizado. Mientras el tío habla y le abraza, Sasha prevé lo que va a suceder. Que él y su mujer cederán a los huéspedes sus tres cuartos, las mantas, las almohadas. Que las sardinas, el pollo y la sopa serán engullidas por los recién llegados. Que los primos arrancarán las flores, derramarán la tinta. Que la tía no cesará de hablar de su enfermedad, la solitaria. Y sus dolores de estómago y de recordarles que es varonesa de nacimiento. Sasha mira con odio a su joven esposa y le dice en voz baja. —Han venido por ti. Que el demonio se los lleve. —No, por ti —le contesta ella, pálida de coraje. —No son mis parientes, son los tuyos. Y volviéndose a los huéspedes, le dice con sonrisa, amable. —¡Vaya sed! ¡Muy bienvenidos! La luna reaparece ahora, sonríe. Parece alegrarse de no tener parientes. Sasha mira al otro lado para ocultar su cara desesperada. Hace un esfuerzo para dar a su voz un sonido alegre y bondadoso, y exclama. —¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, queridos míos! Fin Grisha Un cuento de Anton Chekhov Grisha Chiquitín de dos años y medio, rollizo y sonrosado. Se pasea con su niñera por la Alameda. Lleva abriguito, gorra de pieles y bufanda. Calza unas botas de goma que le llegan hasta las rodillas. Siente calor. Los rayos calurosos del sol de abril le molestan los ojos. Toda su pequeña y torpe figurita, andando tímidamente junto a su niñera, revela indecisión. Hasta ahora Grisha no conocía más mundo que la habitación cuadrada en uno de cuyos rincones está su camita. Mientras en el otro yace el baúl de la niñera. En el tercero una silla. Y en el cuarto cuelga una lámpara de aceite donde flota una mariposa. Debajo de la cama se encuentra una muñeca sin brazos y un tambor. Detrás del baúl hay gran variedad de objetos, carretes sin hilos, papeles, cajas rotas y un payaso. En este mundo, además de Grisha y de la niñera, aparecen frecuentemente mamá y la gata. Mamá se parece a una muñeca y la gata a la pelliza de papá, solo que a la pelliza le faltan los ojos y el rabo. Del mundo lleva el nombre del cuarto del niño. Se abre una puerta que comunica con el espacio donde se come y se toma el té. Allí está la silla alta de Grisha y un reloj, el cual sirve para mover la péndola y hacer sonar una campanilla. Contigo al comedor hay un aposento amueblado con butacas encarnadas. La alfombra ostenta una mancha sospechosa por lo cual le amenazan a Grisha con el dedo. Detrás de esta habitación hay todavía otra, cuyo ingreso es vedado a Grisha, en la que habita papá, personalidad harto vaga. La presencia de la niñera y de mamá se explica. Ellas le visten, le dan de comer, le acuestan. Pero la utilidad de papá nadie la comprende. No olvidemos a otra persona enigmática, la tía, la que regaló a Grisha el tambor. Ella aparece y desaparece a voluntad. ¿Dónde se oculta? Grisha miró más de una vez debajo de la cama, detrás del baúl y del diván, pero en ninguna parte puede hallarla. Existen en este nuevo mundo, hay tal cantidad de mamás, papás y tías que no se sabe a cuál de ellas acudir. Pero lo más extraordinario son los caballos. Grisha mira sus pies que se mueven rápidamente y mira a la niñera para que le explique este fenómeno, pero ella no dice esta boca es mía. De repente, se oye un fuerte pataleo. Se acerca a paso lento un destacamento de soldados. Tienen caras amenazadoras y palos en las manos. Grisha, aterrorizado, levanta los ojos hacia la niñera para ver si el peligro es grande. Pero la niñera no corre, ni llora. Esto quiere decir que no hay peligro. Grisha sigue a los soldados con los ojos y procura dar pasos lentos como ellos. Dos grandes gatos atraviesan la alameda. Tienen hocicos largos, llevan la lengua fuera y la cola levantada. Grisha cree que hay que seguirles y corre detrás de ellos. —¡Para! —grita rudamente la niñera, cogiéndole por los hombros. —¿Dónde vas? ¿Quién te ha permitido correr? Pasan delante de una niñera que está sentada con un cestillo lleno de naranjas. Grisha coge una y quiere seguir su camino. —¿Qué haces? —exclama su compañera. Le arranca la naranja y le da un golpe en las manos. —¡Estúpido! Ahora Grisha ve en el suelo un pedacito de cristal. Lo cogería con gusto. El cristalillo brilla como la mariposa, pero lo deja por temor de que vuelvan a pegarle. —¡Hola! ¿Qué tal? Dice de pronto una voz por encima de Grisha y el niño ve un hombre alto con botones relucientes. Con gran satisfacción suya ve que la niñera se para. Le da la mano al hombre y se quedan conversando. La luz del sol, el ruido de los coches, los caballos, los botones relucientes. Todo es tan nuevo, extraordinario y hermoso que Grisha está lleno de alegría y ríe. —¡Vamos! ¡Vamos! —grita tirando al hombre alto por los faldones de su abrigo. —¿A dónde? —le pregunta el hombre. —¡Vamos! —insiste Grisha. —Quisiera decir que desearía coger de camino a mamá y papá y la gata, pero su lengua no lo sabe articular. Al cabo de un rato la niñera se marcha de la alameda y entra en un gran patio lleno de nieve y oscuro. El hombre de los botones relucientes viene con ellos. Los tres atraviesan el patio y suben por una escalera negra. La puerta se abre y entran en un cuarto. Hay mucho humo. Huele a guisado. Una mujer fría algo en el hogar. La cocinera y la niñera se abrazan, se sientan en un banco y hablan con el hombre. Grisha, envuelto en su ropa de pieles, se sufoca de calor. —¿Por qué será? —piensa. Y mira el techo negro, el hogar, las paredes oscuras. —¡Mamá! —grita lloriqueando. —¡Calla! —chilla la niñera. La cocinera pone en la mesa una botella, tres copas y un gran pastel. Las dos mujeres y el hombre de los botones relucientes beben varias copas, brindan, cantan, y el hombre abraza una y otra vez a sus compañeras. Grisha alarga la mano hacia el pastel y le da un pedacito. Lo come y sigue con los ojos a la niñera que bebe. ¿Tiene sed? —¡Dame! ¡Dame! —le pide. La cocinera le da un sorbo de su copa. Siente algo que le abraza la boca. Abre los ojos desmesuradamente. Mueve los brazos. La cocinera le contempla riéndose. De regreso a su casa Grisha le cuenta mamá. A las paredes, a la cama, donde ha estado y lo que ha visto. Habla más con las manos y la cara que con la lengua. Enseña cómo brilla el sol, cómo corren los caballos, qué hogar tan grande hay allí, qué temeroso está aquel cuarto y cómo bebe la cocinera. De noche no puede dormir. Los soldados con sus palos, los grandes gatos, los caballos, el cesto de naranjas, el cristalillo, los botones relucientes, todo baila delante de él y le atormenta. Se revuelve de un lado a otro, habla y, por fin, empieza a llorar. —Tiene calentura —dice mamá, tocándole la frente. —¿De qué será? —¡Hogar! —llora Grisha. —¡Hogar! —vete. Seguramente has comido demasiado, declara mamá. Y Grisha, rebosando de las impresiones de la vida nueva que acaba de conocer, recibe de mamá una cucharada llena de aceite de ricino. Fin. La celebridad Un cuento de Anton Chekhov Son las doce de la noche. Mi tía Kuldarov, muy excitado, los cabellos en desorden, entra como un torbellino en casa de sus padres y empieza a correr por todas las estancias. Sus padres están acostándose. La hermana, ya en la cama, acaba de leer la última página de una novela. Los hermanos colegiales duermen. —¿De dónde vienes? —le preguntan sus padres. —¿Qué te ocurre? —No me lo preguntéis. Yo no me lo esperaba. No, nunca me lo podía esperar. Es increíble. Se deja caer en una butaca riendo a carcajadas. La felicidad le impide tenerse en pie. —¡Es increíble! No os lo hubiera imaginado nunca. Podéis mirar. La hermana salta de la cama. Se echa un manto sobre los hombros y se acerca a él. Los colegiales se despiertan. ¿Qué te pasa? Se diría que te has vuelto loco. —Es de alegría, mamá. Toda Rusia me conoce ahora. Toda. Antes era y vosotros los únicos en saber que en este mundo existe Dmitry Kultarov. En adelante toda Rusia lo sabrá. Madre. Dios mío. Mi tía salta, da algunos pasos y vuelve a rellenarse en su sillón. —¿Pero qué pasa, en fin? Cuéntalo razonablemente. —Vosotros vivís sin vida, como unos salvajes. ¿No leéis los periódicos? No hacéis caso a alguno de la publicidad. Y la verdad es que los periódicos contienen cosas extraordinarias. Nada de lo que sucede puede mantenerse oculto. ¡Qué feliz soy, Dios mío! En los periódicos solamente se habla de la gente célebre y aquí que ahora se han ocupado también de mí. —¿Qué hablan de ti? ¿Dónde? El papá se pone pálido. La mamá mira los grabados y se santigua. Los colegiales saltan de sus camas tapados apenas por sus camisas de dormir muy cortas y se acercan al hermano mayor. —Sí, señor. Se han ocupado de mí. Toda Rusia me conoce. Vea usted este periódico. —¡Mamá! —¡Guardarlo como recuerdo! De vez en cuando lo volveremos a leer. ¡Mirarlo! Mi tía saca de su bolsillo un periódico. Lo presenta a su padre y le indica un párrafo marcado con lápiz azul. El padre se pone los lentes. —¡Lea! La madre contempla otra vez los grabados y se santigua nuevamente. El padre tose y comienza la lectura. El día 29 de diciembre a las 11 de la noche, Dmitry Kultarov... —¿Lo ven ustedes? Continúe. Dmitry Kultarov, al salir de una cervecería cita en la pequeña Bronaran en casa de Casguín, se encontraba en estado de embriaguez. —¡Sí! ¡Era yo! —Karfineos Petrovic, mi amigo, todo está reseñado con los menores detalles. ¡Siga! Y encontrándose en estado de embriaguez, desvaló y se cayó a los pies de un caballo enganchado en un coche de alquiler. El caballo se asustó. Saltó por encima, arrastró el trineo sobre su cuerpo y echó a correr por las calles hasta que le detuvieron. Al principio, Kultarov estaba desmayado y hubo que transportarlo al puesto de policía a fin de que el médico lo reanimara. El golpe recibido por él en la nuca fue con la lanza del coche, papá. ¡Lee! ¡Lee! El golpe recibido por él en la nuca resultó leve. Se levantó acta y la víctima le prestaron los cuidados que su estado requería. Ordenaron que me pusieran en la nuca compresas de agua fría. ¿Os habéis enterado? Eso es. La noticia ha circulado por toda Rusia. Venga, el periódico. Mi tía coge el periódico y se lo mete en el bolsillo. Voy corriendo a casa de Makarov para enseñárselo. También hay que mostrarlo a los y mastisco a Natalie Ivonne, a Nisim, a Lesbis. Me voy a escape. Adiós, mi tía. Adiós, mi tía. Se pone la gorra. Me voy a escape. Adiós. Mi tía se pone la gorra y, excitado y alegre, sale corriendo a la calle. Fin. Un buen fin. Un cuento de Anton Chekhov. En casa del jefe de conductores, Sitting King, en uno de sus días libres, está sentada Lyubov Hylovetna, señora alta y gruesa, como de cuarenta años, que tiene varias ocupaciones y, entre ellas, la de arreglar casamientos. Este King algo confuso, pero a pesar de esto serio y grave, como siempre, pasé a lo largo de la habitación con un cigarro en la boca, diciendo. Me alegro mucho de conocerla. Un amigo me ha hablado de usted desde el punto de vista de la ayuda que puede usted prestarme a un asunto delicado, asunto del cual depende la felicidad de mi vida. Yo, señora mía, tengo cincuenta y dos años. Hay gente que a esta edad son padres de hijos mayores. Ejerzo un buen empleo. No poseo gran fortuna, pero sí lo bastante para sostener una familia. Le confieso que, además de mi sueldo, tengo en el banco dinero que ahorré gracias a mi vida, morigerada y sobria. Soy un hombre tranquilo, serio, no soy bebedor. Me gusta el orden y mi vida puede servir de modelo a muchos. Lo único que me falta es un hogar y una compañera fiel. Llevo una vida de gitano sin alegría, sin tener nadie que me dé un consejo. Cuando estoy enfermo, no tengo quien me dé un vaso de agua. Le diré también que en sociedad un hombre casado tiene más importancia que un soltero. Soy hombre culto, pero, con todo, ¿qué represento? Nada. Por lo dicho, notará usted que me animan deseos de encontrar matrimonio con una persona digna. Esto es perfectamente natural, suspiró la casa mentera. No conozco a nadie en este pueblo. ¿A dónde dirigirme si toda la gente me es desconocida? He aquí la causa de que mi amigo me haya aconsejado que me dirija una persona especialista en estas cuestiones, que esté consagrada a forjar la felicidad humana. Por lo tanto, le ruego, respetable Lyupov Grigorievna, que tome este asunto en sus manos y dé nuevo rumbo a mi vida solitaria. Usted sin duda conocerá todas las señoritas de este pueblo y no le será difícil complacerme. —¡No es difícil! —Haga el favor, una copita. La casa mentera tomó una copita y la vació de un golpe. —No es difícil —repitió. —Pero, ¿qué clase de novia desea usted, Nicolai Nikolavich? —¿Yo? —¿La que la suerte me depare? —Es cierto que esto depende de la suerte. Pero unos prefieren las morenas y otros les placen las rubias. Cada hombre tiene su gusto. —En este concepto tengo que advertirla —dijo, suspirando— que soy hombre serio y positivo. Para mí la hermosura y el exterior son cosas secundarias. Usted misma comprenderá que una cara bonita y una mujer guapa dan mucho que hacer. Yo supongo que una mujer lo principal no es el exterior, sino las cualidades de su interior, es decir, el alma. —Una copita, le ruego. Naturalmente, sería muy agradable tener una mujer de gordeta, pero ello no es indispensable para la felicidad conyugal. Lo primero es el talento, o mejor dicho, ni siquiera el talento, porque con este una mujer suele darse demasiada importancia y va en pos de muchos ideales. De lo que no puede prescindir en estos tiempos es de la instrucción. Es muy agradable si la esposa conoce el francés, el alemán, pero ha viado estaría uno si ella, con todo su saber, no supiera coser un botón. Yo soy de clase culta. Con el príncipe Cantelén habló, como ahora con usted, con toda confianza, lo cual no impide que sea de costumbres sencillas. Me hace falta una joven que me acomode y sobre todo que me respete, y sepa agradecerme el honor que la dispenso. Es natural. Ahora hablemos de lo práctico. No busco una rica. No me permitiría nunca la bajeza de casarme por el dinero. No quiero comer el pan de mi mujer. Quiero que ella coma el mío. Y que se dé cuenta de ello. Pero una pobre no me conviene. A pesar de que soy hombre acomodado y no me caso por el interés sino por amor, no puedo tomar una pobre. ¿Usted misma comprende? Todo se ha puesto tan caro. Y tendremos hijos. —La encontraremos y condote —dijo la casamentera. —Otra copita, hágame el favor. Ambos se quedaron callados. La casamentera suspiró, observó al conductor de riojo y le dijo. —En punto de distracción, dispongo de señoritas de gran valía, una francesa y otra griega. El conductor reflexionó un momento y meneó negativamente la cabeza. —No, se lo agradezco. Ahora, en vista de sus atenciones, permítame que me entere cuál es el precio que me llevará usted para buscarme una novia. —No pediré mucho. Si me da usted veinticinco rublos y género para un traje, como es de costumbre, me quedaré satisfecha. Por lo del dote, la gratificación varía según su cuandía. —Es muy caro. —No es caro, Nicolai. Antes, cuando los casamientos eran más fáciles de arreglar, tomaba menos. Pero en los tiempos que corremos ganamos muy poco. —Si el mes reporta unos cincuenta rublos, podemos estar satisfechos. Y no son los casamientos lo que los procuran. Stitchkin miró a la casamentera con estupefacción y se encogió de hombros. —¿Cómo? exclamó. —¿ Cincuenta rublos le parece poco? —Naturalmente es poco. Antes me ganaba cien rublos mensuales y a veces más. —¡Mmm! Nunca hubiera sospechado que este negocio fuera tan lucrativo. Cincuenta rublos. —Pocos hombres hay que ganen tanto. Pero... —¡Una copita! ¡Una copita! ¡Gáme el favor! La casamentera trasegó otra copita sin pestañear. Stitchkin la observó atentamente de la cabeza a los pies y declaró. —¡Cincuenta rublos! —Eso hace... Seiscientos rublos al año. —Una copita. Otra copita. Póngame otra copita, por favor. —Con unos dividendos semejantes puede usted... ...encontrar un buen partido, Liubos, Grigovievna. —¿Yo? —Ella se echó a reír. —Soy una vieja. —Por ningún concepto tiene usted una figura y una cara blanca, llena. La casamentera se turbó. —Stitchkin también. Pero vino a sentarse a su lado. —Usted puede gustar a cualquiera, le dijo. Si encontrara usted un hombre serio, positivo, cuidadoso, aquí entre nosotros, ganaría usted bastante para convenirse mutuamente y contraer un matrimonio muy ventajoso. —¡Por Dios! ¿Qué es lo que me cuenta usted, Nicolai? —Nada, es natural. Otra vez se quedaron callados. —Stitchkin se sonó ruidosamente, la casamentera se ruborizó y, mirándole confusa, le interrogó. —¿Y usted, Nicolai Nicolévich, cuánto gana? —Setenta y cinco rublos sin contar las gratificaciones. Además tenemos los beneficios de las bujías y de las liebres. —¿Le gusta la caza? —No. —Llamamos liebres a los pasajeros sin billete. Pasaron otros momentos, en silencio. —Stitchkin se levantó agitado y emprendió un paseo por la habitación. —Una esposa joven no me conviene —pronunció por fin—. Tengo cierta edad y deseo una así, por el estilo de usted. Tranquila, razonable, con figura semejante. —Por Dios, ¿qué es lo que dice? —dijo la casamentera tapándose el arrebolado rostro con el pañuelo. —No hay que pensarlo mucho. Usted me gusta y me conviene por sus cualidades. Soy un hombre tranquilo, sobrio. Y si le gusto, ¿qué puede ser mejor? Permítame que le pida su mano. —La casamentera reía y lloraba y, en señal de asentimiento, brindó con Stitchkin. —Y ahora —dijo Stitchkin contento y feliz—, permítame que le explique la conducta y el modo de vida que deseo verla llevar. Soy un hombre serio, positivo y severo. Tengo sentimientos nobles y deseo que mi mujer los tenga iguales y comprenda que soy su bienhechor y su dueño. —Se sentó, suspiró y empezó a explicar a su novia sus gustos de vida doméstica y los deberes de esposa. Fin La venganza Un cuento de Antón Chekhov León Savits Turmanov Uno de tantos individuos con pequeño capital, joven esposa y calvicie inveterada, Está jugando al bridge en casa de uno de sus compañeros. Después de perder una fuerte suma, experimenta un calor desusado y se acuerda que aún no ha tomado una copita de vodka. Se levanta, pasa por entre las mesas, atraviesa el salón en el que la juventud habla, y se detiene allí un instante, mirando en derredor suyo con sonrisa indulgente. En fin, se mete por una puertecilla que comunica con el comedor, donde en una mesa circular figura toda una batería de botellas y garrafas con varias clases de aguardientes y licores. En otro lado de la mesa están los entremeses. Sin olvidar los arenques en su lecho de cebolla y perejil. León Savits se acerca, bebe una copita, hace una ligera mueca y se prepara a comerse un arenque cuando una voz resuena detrás de la pared. —Estoy de acuerdo —dice con desenvoltura una voz de mujer—, pero, ¿cuándo va a ser? —Es mi mujer. —¿Con quién diablos conversa? —piensa León Svat. —Cuando quieras, alma mía —replica una voz de bajo profundo. Hoy, sin embargo, no es posible. Mañana estaré ocupado todo el día. —Es Dekhtiarev. León Savits lo reconoce por la voz. Dekhtiarev, uno de sus mejores camaradas. —Tú también, ah, idiota —murmura León Savits. Ella tendrá la culpa de seguro. ¡Qué mujer tan insaciable! Cada semana tiene una aventura nueva. —Mañana —repite la voz—, estaré sumamente ocupado. Como te he dicho, escríbeme. Si quieres, mañana me causará gran satisfacción recibir una carta tuya. —Habrá que organizar nuestra correspondencia. Habrá que inventar algo. Hacer que el cartero no pueda enterarse de lo que yo te escriba, y arreglaremos de modo que mi cara mitad no se entere durante mi ausencia de lo que tú me escribas. —¿Qué hacer, pues? Utilizar a la servidumbre ni pensarlo. Oye, chiquilla, ya di con una combinación extraordinaria. Mañana a las seis en punto de la tarde saldré de mi despacho y me dirigiré al parque. —Con cuyo inspector necesito hablar. Procura colocar tu esquelita en el jarrón de mármol, que está a la derecha de la glorieta. Te acortarás, pero no tardes. —Has de ser antes de las seis, precisamente. —Está bien, así lo haré. Idea poética, misteriosa y nueva. ¿Cómo se lo van a imaginar el panzudo de tu marido y mi costilla? ¿Has entendido? León Savitz apura una segunda copita y torna a la mesa de juego. Su descubrimiento no le causa ni rencor ni asombro. Antes se indignaba, promovía escenas, reprendía y hasta pegaba. ¡Cuán lejano se halla en aquellos tiempos! Doce años han transcurrido. Los encantos de su esposa le son del todo indiferentes y sus amores le tienen perfectamente sin cuidado. No obstante, en esta ocasión su amor propio se siente ofendido. En el coloquio que acababa de oír se le han aplicado calificativos que consideraba no merecer. —¡Valiente canalla es ese de que estaré! —dice para sus adentros, mientras apunta sus nuevas pérdidas en el bridge. Al encontrarse conmigo pone buena cara. Parece que soy su mejor amigo. Se muestra tan contento y satisfecho que poco le falta para abrazarme, más a espaldas mías. Buenos cumplidos me suelta. Me llama pavo, panzudo y otras lindezas. Pierde continuamente y a cada pérdida se siente más ofendido. —¡Pillete, sinvergüenza! —piensa. Sus dedos estrujan el yeso hasta desmenuzarlo. Durante la cena no puede mirar a Degiaterev, el cual no cesa de interrogarle sobre su aspecto triste. Su suerte en el juego y otras cosas semejantes, hasta tiene el descaro de aprovecharse de su calidad de amigo íntimo para regañar a su mujer por lo mal que cuida a su esposo. Entre tanto ella se ríe, le mira con aire afable, charla. El diablo en persona no hubiese puesto en duda su fidelidad. Al regresar León Savitz se siente descontento como si en vez de tenera le hubieran servido para cenar un chancho viejo. La charla de su esposa no le permite olvidar lo de pavo, etc. —Le hartaría de cachetes el miserable —piensa. Le daría algún desaire público, le mataría en duelo o le haría perder su empleo. No estaría mal sacar la carta del jarrón y poner en su sitio algo asqueroso. Una rata muerta, por ejemplo. —Turmanov se entretuvo largo rato con estas imaginaciones. —Yo sé lo que tengo que hacer —exclama con alegría. —¡Qué idea! ¡Magnífica! Cuando su mujer se queda dormida, se sienta a la mesa, coge la pluma y, contrahaciendo su letra, escribe la carta siguiente. —Al comerciante Dulinov, muy señor mío, si hoy doce de septiembre a las seis de la tarde no coloca usted en el jarrón de mármol al lado de la glorieta del jarrón público doscientos rublos, será usted asesinado y una bomba será depositada en su almacén. Acabando esta carta, León Savitz da un rinco de satisfacción. —¡Soberbia idea! ¡Magnífica! ¡Es venganza digna de Satanás! —piensa frotándose a las manos. —El tendero se asustará naturalmente. —Requerirá el auxilio de la policía. Mandarán seguramente algunos agentes para que observen en el jarrón. Probablemente les ordenarán esconderse en el matorral y a las seis, en cuanto introduzca la mano para tomar la esquela, lo cogerán. —Buen susto se llevará. Tendrá tiempo para meditar sobre sus amores mientras que se instruyen las averiguaciones y el asunto se ponga en claro. ¡Viva! León Savitz pega el sello y personalmente lleva la carta al bozón. Se duerme con sonrisa de satisfacción y pasa la noche soñando en cosas agradables. Por la mañana, al recordar su hazaña, se pone a cantar y hasta acaricia el rostro de su esposa. En su oficina sonríe de conjunto, representándose el terror de De Guitareff al caer en la trampa. Ante Tela 6 puede calmar su impaciencia y va corriendo al jardín público para regodarse con la situación desesperada de su amigo. Ya están allí, piensa viendo a un policía. Al llegar a la glorieta se sienta debajo del matorral y clava sus miradas en el jarrón. Su impaciencia no tiene límites. A las seis en punto, De Guitareff aparece. Por lo visto, el joven se hallá desde el entehumor. Lleva el sombrero de copa echado hacia atrás y su abrigo entreabierto. Silva un aire alegre y fuma un cigarro. Ahora vas a conocer al pavo y al panzudo. Aguarda un ratito, se dice Durmanov. De Guitareff se acerca al jarrón y mete en él la mano. León Savit se incorpora, devorándole con los ojos. El joven extrae del jarrón un pequeño paquete, lo inspecciona por todos lados, encogiéndose de hombros y lo abre vacilante. De nuevo se encoge de hombros y en las hombros se dibujan sus facciones. El paquete contiene dos billetes de cien rublos. Durante largo rato contempla textiales los billetes. Finalmente, sin dejar de encogerse de hombros, se mete los rublos en el bolsillo y exclama «Muchas gracias». El desgraciado León Savitz oye esta frase. Luego se pasa toda la noche delante de la tienda de Durlinov, amenazándole con los puños cerrados y murmurando con indignación «Cobarde, tendero infame, alma de liebre, cobarde». Fin El orador Un cuento de Antochehov El entierro de Kirill Ivanovich, fallecido a consecuencia de dos enfermedades muy frecuentes en nuestra patria, el alcoholismo y la mujer iracunda, tiene lugar en una hermosa mañana. Cuando la comitiva emprende el camino del cementerio, un tal Poplazco, compañero del difunto, se separa de ella, toma un coche y ordena que le lleven a toda prisa a la casa de su amigo Gregorio. Hombre joven, pero no obstante, muy popular. Muchos de los lectores conocen el talento extraordinario para pronunciar discursos e improvisaciones en todas las circunstancias de la vida, como bodas, aniversarios, entierros. Puede hablar a cualquier hora que le convenga, medio dormido, en ayunas, borracho o con fiebre. Habla con extrema facilidad y abundancia como un chorro de agua que brota de una cañería. En su vocabulario menudean frases capaces. Sus discursos son siempre elocuentes y largos. A veces, sobre todo en las bodas, hay que acudir a la policía para hacerle callar. —Vengo a buscarle —le dice Poplazco—, vístete y vámonos inmediatamente. Uno de los nuestros se ha muerto y le estamos despachando ya al otro mundo. —Hay que decir alguna tontería para la despedida. Eres el único capaz de sacarnos del apuro. No te molestaremos si el muerto fuese un cualquiera. Pero se trata del secretario de la cancillería. No se puede enterrar a una persona tan importante sin un discurso. —¿El secretario? —dice bostezado Dapokin. —¿Aquel borrachín? —Sí, el borrachín. Después iremos a comer. Habrá entre meses, buñuelos, te pagarán el coche. Vámonos, chico. Haz por pronunciar en el cementerio un discurso digno de Cicerón. Te lo agradeceremos en el alma. Sapoquín, acorde con su compañero, da a su fisionomía un aire melancólico y ambos salen a la calle. —Conozco bien a vuestro secretario —dice, subiendo en el coche. Era un canalla y un bribón, que Dios le tenga en su santa gloria. —Como pocos. —Calla. No conviene insultar a los muertos. Tienes razón. Sin embargo, ha sido un tonante, nadie lo negará. Los amigos alcanzan al acompañante y se unen a él. La comitiva adelanta paso lento, lo que le permite entrar en las tiendas de bebidas que hayan al paso y tomar algunas copitas de aguarciente. En el cementerio se canta un responso. La suegra, la esposa, la cuñada lloran mucho. Según la costumbre. —Cuando los sepultureros bajan en la tauda al hoyo —exclama la esposa— —¡Dejadme ir con él! Pero no le sigue a la tumba, acordándose seguramente de la pensión que ha de recibir. Cuando todo se calma, sapo y quín se adelanta y toma la palabra para su discurso. ¿Qué veo y qué oigo? Si serán una pesadilla ese féretro y esas facciones desesperadas. No, por desgracia, no es un sueño. Y los ojos no me engañan. Ese, a quien vimos hace poco tan vigoroso, tan juvenil y tan entusiasta, que a la vista de todo llevaba una vida laboriosa carreando a la colmena del Estado el fruto de su trabajo. Aquí está inmóvil, convertido en polvo. La muerte inflexible nos lo arrebató cuando él, a pesar de su edad, estaba en la plenitud de su fuerza y lleno de esperanzas. ¡Qué pérdida irreparable! ¿Quién lo podrá reemplazar? Ha sido esclavo de su honroso deber. No sosegaba nunca, pasaba las noches en vela. Desteñaba a quienes le incitaban a proceder en detrimento de los intereses públicos. A los que procuraban sobornarle haciendo brillar ante sus ojos los bienes terrenales. Hemos sido testigos como Prokopi o Sipovic repartía su pequeño sueldo entre sus compañeros necesitados. Acabamos de oír las lamentaciones de los huérfanos y de las viudas que vivían de su limosna. Consagrado a su deber y a las obras benéficas, no pensaba en distracciones, ni en las alegrías domésticas, prefiriendo permanecer soltero. No tendremos nunca un compañero más leal. Me parece que veo ante mí su rostro afeitado, su sonrisa bondadosa, que oigo su dulce voz. Descanse en paz, Prokopi o Sipovic. Reposa tranquilo, noble trabajador. Zapoquín continúa su discurso, sin advertir que el auditorio se miran unos a otros con muestras de asombro. Su discurso gusta a todos, hasta hacer verter algunas lágrimas. Pero muchas frases causaban estupefacción. Primeramente, porque al difunto se le designaba por Prokopi o Sipovic, siendo así que su nombre era Kril Ivanovich. En segundo lugar, porque era sabido que todos que el difunto pasó su vida batallando con su legítima esposa, y por esa causa no se le podía llamar soltero. En fin, porque disfrutó de una gran barba abermeja y no se afeitaba desde que tenía uso de razón y no se comprendía que se hiciese alusión a su rostro afeitado. Los auditores, extasiados, hablan en voz baja y se encogen de hombros. A los que procuraban sobornarle haciendo brillar ante sus ojos los bienes terrenales. Hemos sido testigos como Prokopi o Sipovic repartía su pequeño sueldo entre sus compañeros necesitados. Acabamos de oír las lamentaciones de los huérfanos y de las viudas que vivían de su limosna, consagrado a su deber y a las obras benéficas, no pensaba en distracciones ni en las alegrías domésticas, prefiriendo permanecer soltero. No tendremos nunca un compañero más leal. Me parece que veo ante mí su rostro afeitado, su sonrisa bondadosa, que oigo su dulce voz. Descanse en paz, Prokopi o Sipovic. Reposa tranquilo, noble trabajador. Sapokín continúa su discurso, sin advertir que el auditorio se miran unos a otros con muestras de asombro. Su discurso gusta a todos, hasta hacer verter algunas lágrimas. Pero muchas frases causaban estupefacción. Primeramente, porque al difunto se le designaba por Prokopi o Sipovic, siendo así que su nombre era Kril Ivanovich. En segundo lugar, porque era sabido que todos que el difunto pasó su vida batallando con su legítima esposa, y por esa causa no se le podía llamar soltero. En fin, porque disfrutó de una gran barba abermeja, y no se afeitaba desde que tenía uso de razón, y no se comprendía que se hiciese alusión a su rostro afeitado. Los auditores, extasiados, hablan en voz baja y se encogen de hombros. Prokopi o Sipovic continúa el orador. Tu cara no era hermosa, más bien era fea. Tenías un genio difícil y sombrío, mas todos sabíamos que bajo ese aspecto rudo latía un corazón fiel, buen amigo. Repentinamente, se nota en el orador algo extraordinario. Fija sus miradas en un punto, da visible signo de agitación, y permanece callado con la boca abierta. —¡Pues si está vivo! —exclama con voz temblorosa volviéndose a Popasco. —¿Quién está vivo? —Prokopi o Sipovic, ahí está, al lado del panteón. —Es natural. —¡Como que no se ha muerto! ¡Quién ha fallecido es Kril Ivanovich! —¿No me dijiste que vuestro secretario se había muerto? —El secretario era Kril Ivanovich, tú que lo embrollaste. Prokopi o Sipovic fue secretario, pero hace dos años que lo trasladaron al segundo departamento como jefe de sección. —¡Que el demonio lo desede de! —¿Y por qué te callas? —¡Sigue! —¡Te están mirando! —Sapo y King se vuelve hacia la tumba y prosigue su discurso interrumpido. Al lado del panteón, en efecto, se hallá Prokopios y Popis, hombre viejo de cara afeitada que mira al orador frunciando el seño. —Valiente plancha la tuya, le dicen los empleados, y al regresar del cementerio con Zapoy y King, has enterrado un hombre vivo. Su discurso atañía a un muerto, pero cuando se trata de un vivo, vaya una burla. Acuérdese de lo que decía desinteresado, incorruptible, y además, ¿quién le autorizaba para hablar de mi cara, por feo y desagradable que parezca? ¿A qué exponerlo públicamente? Esto es una afrenta. Fin